Oye, hoy estoy muy aburrido. Hoy me encantaría ir a Disney en mis vacaciones que ya comenzaron. Oye, se quedó tonto y burro. Este chico no me gusta porque siempre se pone así. Sí. Chicos, hoy vamos a ir a Disney. ¿Seguro? Sí, no estoy mintiendo como un loser, ¿ok? Hoy vamos a ir a Disney. ¡Vamos a ir a Disney! Sí, pero déjame preguntarle a tu papá, ¿ok? Claro, me acuerdo que he acostado. Ah, Mr. Norbert, ¿qué pasó? ¿Los chicos pueden ir a Disney? Sí, porque sus vacaciones ya comenzaron. Yo quise llevarlo, pero muchas gracias, ¿ok? Ok. Ya voy. Ok. Hey, chicos, dice que sí. ¡Yujú! Ok, chicos, estamos en el aeropuerto. Hey, chicos, ¿por qué traen el Nintendo Switch? Sí, vamos a ir a Disney. Nos interesa traerlo. ¡Ay, por favor! ¿Y ahora qué esperan en el avión? Para ir a Disney World. Hagan fila al frente suyo. Gracias. Ok, chicos, estamos en el avión, ¿ok? Ok. ¿Puedo ver qué están jugando? ¡Ay, Mario Kart de nuevo! ¿En serio? ¿Por qué no juegan celas que les compré? No los interesa Zelda. Mario Kart es para... Es para... Cracks. ¡Ay, no sé qué... No sé qué significa. Cracks o lo que sea, lo que ustedes digan, ¿ok? Son tontos, ¿ok? Aprendan a escuchar a los adultos. Cracks. 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 Dos horas después. Cracks. 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 Ay, llegamos. ¿Eh, chicos? Cracks. Ay, están dormidos. Como siempre Voy al baño ¿Dónde está el baño? Aquí está el baño ¿Qué? Sí, estoy listo Vamos Ay, falta Falta un minuto para aterrizar Falta un minutito Falta un minuto Wow Qué chosa habitación Nos dieron todas las cosas Que necesitamos para Disney Ey, don Mo ¿Qué pasa, Che Pipi? Vamos a ir al parque En un minuto, ¿ok? Ocupamos Descansar un poquito, ¿ok? Claro Porque allá en el avión Era muy cansado Porque Me dolía la espalda ahí Porque los asistieron muy duros Ah, ya sé Ah Sí, porque todos los aviones Cuando yo viajo Con mis papás Siempre es muy duro Ah Pero vamos a cambiarnos, ¿ok? Vamos ¿Cómo? Ya estamos vestidos Ah, sí Pero Mejor Descansamos un ratito, ¿ok? Ok Está muy rica la cama Está muy rica la cama Ah, ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Un minuto después Ah, ok Chicos Vamos a ir a Disney Ok Vamos a ir a Disney Ok Ya les aviso, ¿ok? Ya les aviso Ya les aviso Ay Ay, no puedo Ay Oye Oye Oye, vamos Vamos, vamos Ay Ay Wow, chicos Miren Disney Que cool, ¿verdad? Que cool J Disney Disney Ok, chicos Ustedes tienen que ir a un ratito, ¿ok? Yo los espero aquí sentados, ¿ok? Ay Vamos Splash Mont Action